hola chicos bienvenidos a mi canal a vuestro canal saludos aromáticos en la pestaña de comunidad volví a hacer una pregunta de qué vídeo querían ver y ganó como yo ya me imaginaba el tema de la perfumería árabe y mi opinión sobre esa perfumería si merece la pena si no merece la pena si son una alternativa o si simplemente son vulgares clones con una bonita presentación y con mucho hype si querés ver mi opinión y mi respuesta quédate que comenzamos después de la intro bueno chicos tal y como les dije al principio del vídeo hoy vengo a dar mi opinión y además por votación de la comunidad voy a dar mi opinión sobre esta perfumería árabe cuando hablo de perfumería árabe dejo excluido por supuesto aunque sean árabes marcas como amos porque por ejemplo amos ha demostrado durante muchísimos años que su perfumería es totalmente original que tiene una calidad tremenda y que bueno queda totalmente fuera de dudas que la casa amos son de primera liga vale en este vídeo voy a hablar de marcas como armas como razas y como la tafa o como de quizás la menos conocida dar al sabato pero que también se han generado muchísimo y yo como no los tengo en colección he comprado cinco muestras por ebay de los perfumes que yo considero que más hipeados han estado en los últimos meses por lo menos lo que yo he visto y leído aclarar que yo espero que nadie se sienta ofendido por esta opinión porque es simplemente mi opinión vale cada uno puede hacer lo que quiera con su dinero y con su nariz vale pero en mi opinión y como yo me debo a esto voy a ser sincero como siempre lo he sido así que comenzamos chicos y el primer perfume del que voy a hablar quizás es el menos conocido o por lo menos yo no lo visto tan hipeado pero quise comprar la muestra por el parecido tan descarado tanto en la botella como en el aroma que viene de una casa nicho muy conocida porque digo esto porque ya desde el primer vídeo vais a ver por dónde va mi opinión sobre esta perfumería el perfume o la casa de perfume se llama dar al sabat royal lo tengo que leer porque estos nombres a la vez son una pasada y el perfume se llama al al safaran aquí dejaré la foto de la botella y aquí nos vamos a apoyar chicos miren yo decirle que este perfume que no huele mal que no huele mal porque si yo dijera que huele mal pues no estaría siendo sincero y ustedes saben que yo si tengo peco de algo es de mi sinceridad y a veces gusta y a veces no gusta pero bueno gustos los colores chicos este perfume para mí tanto la botella como el aroma es una copia es un clon es una imitación de la casa memo parís que por aquí dejaré la original obviamente y a mí me huele muchísimo a un perfume que yo tengo un sample que se llama italian leather vale de memo parís a mí este perfume si me huele como a tomatera tiene como unas notas de tomatera tiene hierba mate según estoy leyendo aquí tiene vallas de negro ámbar gris cuero y madera de hud entre otras notas no me voy a redundar mucho con estas notas porque al final lo que importa es lo que yo presiento lo que yo presiento es que este perfume es un clon bastante cercano en la botella obviamente a memo parís vale es un perfume que yo los días que lo he probado aquí tenéis el sample con la botellita los días que lo he probado es un perfume que dura bastante en piel obviamente la calidad olfativa no es la misma que memo parís eso os lo puedo asegurar y aseverar pero que es un clon que está bien hecho vale tiene un olor bastante decente es un olor que no desagrada yo prefiero memo parís mil veces también entiendo que memo parís vale 200 y pico euros y esta botella pues estará por unos 40 euros creo que la llegué a ver en ebay perfume que dura tiene longevidad yo le noto inclusive bastante azafrán le noto azafrán le noto ese toque como de hierba verdoso maderoso como a tomatera y para mí es un perfume que no me dice nada nuevo puesto que es un clon de algo que yo ya olido y con más calidad como digo italian leather de memo parís aunque hay gente que lo compara con otros con iris no sé que de memo pero en este caso a mí me huele mal a italian leather un perfume que no está mal pero que si tienes la opción de probar al cual están copiando pues yo te lo aconsejo huele mal no dura si proyecta sí pero está copiando a uno que tiene muchísima más calidad y que para mi punto de vista olfativamente hablando es muchísimo mejor esa es mi opinión sobre este perfume vamos a pasar al siguiente este sí lo he escuchado más en foro y se llama miche ut de armar la famosísima casa armar que se hizo súper súper conocida por el clon tan espectacular según dicen de el famosísimo aventura bueno que nos encontramos aquí chicos en este perfume miche ut nos encontramos un perfume súper sintético a morirte de sintético con un ámbar muy pesado muy especiado un ámbar que se nota muy muy plasticoso yo no le noto un color aún excesivamente prominente sí que está el úter está por supuesto uno de una calidad pues obviamente esto no tiene el útero de el perfume de night de frederick mal obviamente pero es bastante medicinal especiado picante con ese ámbar como digo muy plasticoso inclusive de verdad mire yo no sé exactamente qué nota me da este olor pero es que a mí me huele como aceituna la aceituna la aceituna de verdad que es donde se saca el aceite de oliva el fruto la aceituna la oliva que después eso se prensa y sale el aceite a mí me huele a eso no me digáis por qué lo que sigue pero que huele muy medicinal huele muy muy como si dijéramos si como plasticoso sintético un perfume que creo que estaba rondando los 25 euros o algo así en ebay olfáticamente hablando se me parece a muchas cosas y a la vez no se me parece a nada si tuviera que decir que se me parece a algo pero muy a la lejanía o que intenta imitar algo pero muy a la lejanía salvando las distancias por favor téngalo en cuenta podría ser algo así como rania allí hambre low por decir algo que se le pueda aparecer a la lejanía a la distancia en el infinito por ahí va la historia desde luego esto es un perfume súper invasivo yo no me lo pondría en la vida porque es que la calidad es tan sintética y tan plasticosa que realmente yo no lo pagaría aunque costara lo que cuesta que creo que son 25 euros ahora nos vamos a ir con otro que tuvo muchísimo hay muchísimo muchísimo hay durante muchos años yo tuve la botella pero al final dije mira adriel esto no tiene que estar en tu colección puesto que tienes el original del que se copiaron y esto es totalmente redundante y sobra en tu colección y por supuesto estamos hablando de la yuca one de rasasi me quedé con 10 mililitros que ni los he usado como podéis ver por tenerlo por si algún día me preguntaban tener una referencia la yuca one de rasasi perfume obviamente clon total y absoluto de tuscan leather de ton ford inclusive hombre leather de ton ford porque esto queda ahí entre medio camino entre una cosa y otra huele bien huele super bien huele parecido en un 95% huele parecido creo que es el mejor clon que tiene tuscan leather de ton ford ahora bien cuando tienes la tuscan leather has tenido la tuscan leather en colección como yo tienes el hombre leather también en colección como yo y lo hueles mano a mano pues te das cuenta de que este perfume en calidad está muy por debajo de lo que ofrece un cuero de un tuscan leather de ton ford con esa calidad ese cuero profundo ese cuero azafranado ese cuero profundo y luego ya el hombre leather que tiene esa parte de vallas rojas que le da otro otro matiz más ácido a ese cuero aquí nos encontramos un cuero que huele bastante similar quizás más que a tuscan leather a mí me huele más al hombre leather huele bien si una persona que no conozca de perfumería no va a notar la diferencia si proyecta así dura sí pero al final es un perfume chico que es un clon total y absoluto que la calidad se nota inferior y que hoy en día este precio este perfume perdón yo lo he visto a precios de 70 80 euros dado el hype que tuvo y que sigue teniendo pues obviamente rasasi dijo vamos a subirle para arriba porque está claro está claro entonces ahora están unos precios que yo creo que yo no lo pagaría yo lo pagué muy económico porque además se lo compré a un coleccionista que no lo quería yo lo compré por el hype y para olerlo sí que verdad que cuando lo olí dije joder es que es perfecto el clon o sea es súper perfecto pero después cuando lo cueles mano a mano mano a mano perdón te das cuenta de que la diferencia es abismal en calidad en calidad es abismal este es un perfume que sí está bien clonado huele muy parecido como digo a mí se me asemeja más al hombre leather pero sinceramente el hombre leather a día de hoy aquí en canarias 50 mililitros se puede conseguir entre 70 y 80 euros con lo cual yo tengo clarísimo que si tengo que pagar por una Yuga One o por un hombre leather tengo clarísimo que voy a probar a pagar por el hombre leather de todas todas la fórmulas original de la fórmulas original de Sonia Constant y ahí se han dejado su ingenio y se han dejado su profesionalidad un rasasi simplemente ha cogido un espectrómetro de masa o cromatografía de gases y ha hecho un clon ahí lo dejo si quieres pagar 80 por este págalo pero yo no lo pago eso es mi opinión sobre la Yuga One de razasi y ahora nos vamos con estos dos últimos que han sido los más empleados en los últimos meses no puede ser otro que por supuesto el Shura vale el perfume Shura eh chicos tengo que ser sincero de los perfumes que he olido de estos cinco samples a mí es el más que me gusta ¿por qué? porque este sí que es verdad el Shura que yo no le noto un parecido a nada si tiene tomatera si tiene azafrán se nota un almizcle se nota algo cítrico y es un perfume olfativamente hablando no es malo vale no es malo yo le he dado bastante cañita mira ya me queda prácticamente nada y menos y es un perfume que creo que está por unos 35 euros aproximadamente en ebay si no recuerdo mal y es un perfume que no huele mal huele a muchas cosas y no huele a nada tiene tomatera tiene como digo azafrán tiene inclusive como un deje ahí como medio albácarate un rollo medio raro yo no sé perfume que dura en piel muchísimo que proyecta fuerte no sé en qué época encasillarlo quizás verano sin sobra picar invierno y es un perfume que si yo tuviera que comprar la botella la consiguiera barata no me importaría porque es un perfume que yo no le veo un parecido a nada yo 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 vale habrán otros reseñadores que quizás se lo vean yo a este Shura o Shura no le veo parecido a nada que yo haya olido hasta fecha de hoy como digo se parece a muchas cosas así tiene reminiscencias pero no puedo decirte es un clon de este yo no puedo tiene tomatera tiene como algo así como al mezclado como azafranado como como frutal pero no le encuentro un parecido a nada que yo haya olido a lo mejor dentro de 5 meses recibo algún nicho y digo joder se copiaron de este pero a día de hoy no lo puedo saber como digo dura en piel bastante yo lo he probado durante mucho tiempo el sample dura bastante en piel es longevo no huele mal y como digo si me dieran elegir una de estas 5 botellas a comprar a un precio tal podría ser este Shura o Shura de resto pero simplemente por el hecho de que no le encuentro un parecido exacto a nada simplemente por eso y bueno chicos vamos a terminar con el que para mí es el clon más descarado más desvergonzado más exagerado y que inclusive yo no sé si esto rosa la ilegalidad no lo sé no lo sé estamos hablando del gibeadísimo wood for glory de la tafa obviamente ni falta decir que esto es una copia total y absoluta del wood for greatness de initio pero es que es tan descarado tan descarado ya no solamente en el olor sino en la botella es decir esto es si hay algo ilegal en este mundo de la perfumería esto rosa la ilegalidad en todo el concepto de la extensión de la palabra porque esto es una copia total esta es la copia ya yo hice un vídeo hablando de wood for greatness y le di mi opinión lo dejaré por aquí por si no lo han visto pero esto yo lo he probado mano a mano con el sample con el que hice el vídeo y aquí yo tengo una teoría o alguien que trabaja en initio y esto es una especulación mía o alguien que trabaja en initio ha vendido la fórmula a la tafa por muchos millones de euros o se filtró la fórmula o la gente de la tafa tiene la mejor máquina de cromatografía de gases y espectrómetro de masa que existe hoy día porque el parecido la longevidad y la estela están igual que asombra y asusta porque la palabra es asustar a mí me asustó esto porque porque entonces hoy en día cualquier perfume nicho de 300 euros se puede clonar por estas casas que lo que hacen son clones y venderlo a precio de diseñador y más baratos porque creo que éste estaba por 20 30 euros creo que lo he visto no he tenido la botella en mis manos pero de verdad de verdad sí que es verdad que cuando los pruebas mano a mano se nota una diferencia en calidad no el de inicio a pesar de que ya yo les dije lo que opino en el vídeo no me voy a redundar en volver a repetirlo creo que tiene un precio muy elevado para lo que ofrece pero este es igualísimo y sinceramente obviamente la calidad de inicio es mucho mejor pero yo dudo que a menos que seas un amante de inicio y hayas tenido 5 o 10 botellas yo te pongo esto en un secante y no creo que notes la diferencia es yo me arriesgo en un 95 o 96% igual y como les digo he probado mano a mano la el sample original de inicio y el sample este de wood for glory vale una auténtica locura totalmente clonado hasta la botella el diseño de la botella o sea esto es un clon una copia 100% y aquí no hay nada original conclusión chicos siento decirles y tirarles el mito al suelo pero para mi una perfumería árabe en un 70% son clones de perfumes nichos más logrados menos logrados con un poquito más de calidad con menos calidad pero al final estas casas se han hecho ricas a costa de copiar perfumería nicho con lo cual a mi yo no puedo respetar estas marcas respeto que ustedes la compren pero yo no le voy a dar credibilidad ni la voy a reseñar en mi canal porque me parece una falta de respeto a la perfumería a los perfumistas que se rompen el coco haciendo fórmulas originales para firmas nicho y que ponen su empeño su dedicación su talento y su nariz en hacer fórmulas completamente originales para que vengan estos y hagan clones vendiéndolos a 30 euros y totalmente clonados desde la botella clonan desde la botella como podéis haber visto en algunos de los samples que les he mostrado la botella son clonadas clonan desde la botella hasta el olor con lo cual no tienen ni respeto y yo no la voy a reseñar en mi canal por ese motivo chicos es por el que ustedes no veis perfumería árabe de este tipo de estas marcas en mi canal porque no merece mi respeto solo hice uno que fue el racba de la tafa hace mucho tiempo porque si me pareció un perfume que tampoco me olía nada aunque lo comparan con otro pero bueno al final es lo mismo chicos yo espero que les haya gustado esta reseña que no se ofendan que no se sientan aludidos compren lo que ustedes quieran pero se tenía que decir y se dijo y yo obviamente si de algo peco como ya dije es de sinceridad guste o no guste este es mi canal este soy yo y este es Adriel y esta es la realidad de lo que opino sobre esta perfumería con esto me despido les mando un fortísimo saludo aromático y hasta la próxima amigos saludo aromático saludo aromático saludo aromático